Hola, ¿cómo estáis? Bueno, como veis, en tiempos de confinamiento y necesidad se agudiza el ingenio. Y esta vez se me ha ocurrido, o no, se le ha ocurrido a mi marido en realidad, que podría utilizar la mampara del baño como pizarra. Además, en este caso yo utilizo el modo selfie de la cámara. Como ya está la imagen invertida, no tengo ni que editar. Así que fenomenal. Bueno, voy a probar este invento explicando una duda que me acaba de llegar por Telegram, que se refiere a por qué el aumento del potasio extracellular aumenta o hace que tengamos un corazón flácido, produce flacidez en el corazón. Bueno, recordad que en el corazón hay dos tipos de células. Aquí tenemos las células marcapasos y el miocardio, las células del miocardio. En cualquiera de los dos casos, un aumento del potasio extracellular va a producir una menor salida de iones potasio. El potasio sigue saliendo porque este aumento del potasio extracellular no implica que se invierta el gradiente. Recordad que siempre es mucho mayor la concentración de potasio intracellular que la extracellular. Y el potasio sale de la célula. Lo que va a ocurrir en este caso, al hacer menor el gradiente, es que salga menos. Entonces todo el potasio que no sale, se queda dentro. Y esto lo que nos lleva a una despolarización de la célula. Insisto, despolarizar no quiere decir que sea positiva. Lo que quiere decir es que ahora es menos negativa. Y esto va a ocurrir tanto en las células marcapasos como en las células del miocardio. Vamos a representar ahora los potenciales de acción de estas dos células. Si ponemos aquí el potencial de acción de la célula marcapasos, esto representaría el potencial de membrana. Y entonces lo que teníamos es que en estas células, en las marcapasos, insisto, hay unos canales, los canales IF, que son canales para el sodio, que se abren cuando la célula está hiperpolarizada. Se abren ellos solos, de forma espontánea, y hacen que pase el sodio al interior de la célula, de manera que la van despolarizando lentamente. Cuando se alcanza un umbral en el que se abren además los canales de calcio, el calcio va a entrar en la célula, va a entrar calcio, que la va a despolarizar completamente. Después estos canales se cerrarán cuando lleguemos al máximo, y la célula se va a hiperpolarizar de nuevo por la pérdida de potasio, porque saldrían canales de potasio. Esto no es una célula marcapasos. Si representamos al potencial en una célula del miocardio, vamos a poner aquí, ¿qué pasa aquí en una célula del miocardio? Pues en estas células partimos de un potencial negativo, y aquí lo que ocurría es que teníamos un potencial primero en espiga, por la entrada de sodio, esto lo expliqué ya además en otro vídeo. Después hay una pequeña bajada y un mantenimiento del potencial, un potencial de meseta, por la entrada de calcio. Aquí hemos tenido una pequeña pérdida de potasio. Seguimos perdiendo potasio aquí, pero la entrada de calcio lo que hace es mantenerlo despolarizado. Y después tenemos la hiperpolarización por la pérdida de potasio, apertura de canales de potasio. En las dos situaciones, y ahora lo que tenemos por haber aumentado el potasio de esta célula, y por tanto estar despolarizado a la célula, es que partimos de este potencial, imaginaos aquí o aquí, ¿vale? En este caso, a partir de un potencial menos negativo, pues llegaríamos antes al umbral. En el caso de que se abran también los canales y F, llegamos antes al umbral. De manera que estamos haciendo potenciales de acción con más frecuencia, ¿no? Aumentaría la frecuencia cardíaca. Pero es que además, aquí, lo que vamos a tener también, es un potencial que partiría desde aquí, ¿vale? Sería igual, pero se queda aquí. O sea, fijaos que ahora la intensidad de este potencial, es esta, frente a la del potencial normal, que era esta. Esto, digamos que lo que va a permitir, es una reducción de la fuerza de la contracción. Este corazón ahora va a ser más débil, porque a partir de un potencial más positivo, o menos negativo, porque positivo no hay, sería menos negativo, va a hacer que esta intensidad de ese potencial sea menor. Y esto, en términos de contracción, relajación, pues va a implicar también una menor entrada de calcio, porque antes va a llegar el potencial. Entonces, si antes necesitaba que entrase X cantidad de calcio para mantener este potencial, pues ahora es menos. Entonces, eso implica menos puentes cruzados, y por tanto, más debilidad del músculo. Creo que, de hecho, esto así nunca lo había presentado en clase, así que bueno, espero que ahora nos complemente. Porque, en aumento de potasio extracción, me genera un corazón flácido, a pesar de que se va a contraer, probablemente con más frecuencia, pero, en cualquier caso, esto también lo debilitaría. Acabaría debilitando el músculo, si las contracciones son siempre, o sea, si la frecuencia cardíaca es muy alta, y las contracciones son muy seguidas, eso también nos va a debilitar las células musculares. Mira, veo que al moverme, aumenta el contraste, así que bueno, iré probando las mejores variadas de estos vídeos. Ya me diréis que os ha parecido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!